La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, afirmó que su gobierno no retrocederá en los acuerdos ya tomados desde el pasado 10 de mayo, cuando se comenzó el registro y desarme de los grupos de autodefensas. No estamos dispuestos a retroceder en lo avanzado. Los acuerdos del 14 de abril y el proceso de desmovilización, registro y desarme que se llevó a cabo desde el 10 de mayo deben acatarse por el bienestar de todos los michoacanes y michoacanes. El Ejecutivo Estatal aseveró que los ciudadanos no están solos y se seguirá el esquema ya establecido. A los michoacanos les decimos que somos un gobierno nuevo y no están solos. Descendemos sin desmayo la seguridad de todas las personas y de todas las familias. Ejerceremos sin vacilación la autoridad que nos han conferido para mantener el orden, fomentar la unidad y promover el bienestar de cada uno de los michoacanos y michoacanas desde la cultura de la paz. Preciso que se estableció ya un protocolo de trabajo para las fuerzas rurales con el objetivo de que todo estuviera dentro de la legalidad. Entendemos que en Michoacán la indignación y la desesperación de la gente llegó a los grupos de ciudadanos a participar activamente en la defensa de sus regiones y en este proceso se construyeron los canales necesarios y suficientes para conducir estos esfuerzos por los causas legales. El mandatario afirmó que se está trabajando para lograr el michoacán que demanda la sociedad. Todos los michoacanos coincidimos en que queremos un estado seguro, un estado próspero, con desarrollo, crecimiento y oportunidades dignas para todos que nos permitan convivir en paz. Sin embargo, todo esto solo será posible si desde hoy construimos este nuevo estado con cimientos sólidos. No podemos dejar de expresar nuestro reconocimiento a quienes desde la legalidad defienden con honor y dignidad a su comunidad porque hacerlo desde la clandestinidad solo profundiza la violencia como nos lo demuestra la historia, destacó el gobernador. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.